Darling, Natalia, esta es la noche más importante para ustedes. Solo hay cupo para una pareja más en el desafío final. Sobrevivir al último desafío a muerte es estar más cerca de la copa. Se van a enfrentar como oponentes. Perderlo hará que se despidan de la final. Van a tener que buscar la manera de avanzar hacia la copa. Bueno, chicas, llegó el momento de la verdad. Desafío 20 años esta noche a las 8 gran final este viernes 27 de septiembre. Darling y Sensei y Kevin con Guajira midieron fuerzas en el box blanco para llevar a cabo el segundo duelo de salvación en el desafío. Kevin y Guajira iban en la parte de utilizar los lazos para colgarse en los ganchos, cuando Darling y Sensei terminaron de encajar los elementos para así continuar en la pista. A pesar de que intentaron meterse en el juego, los integrantes del equipo pibe, llevaban una ventaja significativa ante los abanderados del tino, por lo cual estos primeros fueron quienes pasaron la meta primero. De este modo, Andrea Serna les comunica a las duplas perdedoras, es decir Natalia con B y Darling con Sensei, que se enfrentarán en una prueba final, para luchar por un cupo para la final del desafío. Así es que en este capítulo, estas dos parejas se enfrentarán a muerte en el box negro, por el tercer cupo para jugar la final. La primera pareja eliminada será Natalia con B, luego saldrá eliminada Caroline con Jarry, y luego las tres duplas ganadoras se enfrentarán en un gran prueba, en donde lo darán todo en la pista. Ahora estamos a la expectativa por conocer al ganador del desafío de esta edición, y cabe resaltar que en este año el reality se ha visto marcado por la gran cantidad de spoilers y filtraciones, que se han publicado en redes sociales, y la final no ha sido la excepción, pues en redes sociales está circulando con fuerza el nombre del supuesto ganador del desafío 20 años. Hay una cuenta de X que a lo largo del programa ha revelado gran cantidad de filtraciones, como varios de los eliminados la conformación de las duplas de los finalistas y la eliminación de ciertos equipos en fases del programa, dio a conocer que los ganadores del desafío 20 años serán Kevin con su pareja Guajira. Según la cuenta Ángelo Spoiler, esta información es confirmadísima. Déjanos saber qué piensas de toda esta información.